Enki y Nima En aquellos días, en los días en que fueron creados el cielo y la tierra, en esas noches, en las noches en que se crearon el cielo y la tierra, en esos años, en los años en que se determinaron los destinos, cuando nacieron los dioses Anumna, cuando las diosas fueron tomadas en matrimonio, cuando las diosas se distribuyeron en el cielo y la tierra, cuando las diosas quedaron embarazadas y dieron a luz, cuando los dioses estaban obligados para sus comidas. Los dioses mayores supervisaban el trabajo, mientras que los dioses menores soportaban el trabajo. Los dioses estaban cavando canales y amontonando limo en Harali. Los dioses, dragando la arcilla, comenzaron a quejarse de esta vida. Entonces, el de gran sabiduría, el creador de todos los dioses mayores, Enki, yacía en su cama, sin despertarse de su sueño, en el engur profundo, en el agua que fluye, el lugar de cuyo interior ningún otro dios sabe. Los dioses dijeron, llorando, él es la causa del lamento. Nanma, la madre primigenia que dio a luz a los dioses mayores. Llevó las lágrimas de los dioses al que yacía durmiendo, al que no se levantó de su cama, a su hijo. ¿De verdad estás ahí dormido y no despierto? Los dioses, tus criaturas, están destrozando sus... Hijo mío, despierta de tu cama. Por favor, aplica la habilidad derivada de tu sabiduría y crea un sustituto, para los dioses, para que puedan ser liberados de su trabajo. Ante la palabra de su madre, Nanma, Enki se levantó de su cama. En Hal Ankuk, su espacio para reflexionar, se dio una palmada en el muslo con molestia. El sabio e inteligente, el prudente, de habilidades, el creador del diseño de todo lo que dio vida a las diosas del nacimiento. Enki, extendió sus brazos sobre ellos y volvió su atención hacia ellos. Y después de que Enki, el diseñador de sus propias creaciones, hubo reflexionado sobre el asunto, le dijo a su madre Nanma. Madre, la criatura que planeaste, realmente, llegará a existir. Imponle el trabajo de llevar cestas. Debes amasar arcilla de la parte superior del abzu. Las diosas del nacimiento cortarán la arcilla y tú traerás la forma a la existencia. Deja que Ninma actúe como tu asistente y deja que ni Ninma, Kuciana, Ninmada, Ninbarak, Ninmuk y ninguna, esperen mientras das a luz. Madre, después de que hayas decretado su destino, deja que Ninma le imponga el trabajo de llevar cestas. Enki trajo alegría a sus corazones. Hizo un festín para su madre Nanma y para Ninma. Todas las principescas diosas del nacimiento comieron delicadas cañas y pan. An, Enlil y el señor Nudimud, asaron a los santos niños. Todos los dioses mayores lo alabaron. ¡Oh, señor de amplio entendimiento! ¿Quién es tan sabio como tú? Enki, el gran señor, ¿quién puede igualar tus acciones? Como un padre corpóreo, tú eres el que tiene la tabla me de decidir los destinos. De hecho, tú eres la me. Enki y Ninma bebieron cerveza. Sus corazones se llenaron de alegría, y luego Ninma le dijo a Enki, el cuerpo del hombre puede ser bueno o malo, y si hago que un destino sea bueno o malo, depende de mi voluntad. Enki respondió a Ninma, yo contrarrestaré cualquier destino, bueno o malo, que decidas. Ninma tomó arcilla de la parte superior del abzu en su mano, y con ella primero formó a un hombre, que no podía doblar sus débiles manos extendidas. Enki miró al hombre que no podía doblar sus débiles manos extendidas, y decretó su destino. Lo nombró sirviente del rey. En segundo lugar, creó a uno que rechazó la luz, un hombre con los ojos constantemente abiertos. Enki miró al que rechazó la luz, el hombre con los ojos constantemente abiertos, y decretó su destino, asignándole las artes musicales, convirtiéndole en el jefe, en presencia del rey. En tercer lugar, creó uno con los dos pies rotos, uno con los pies paralizados. Enki miró al que tenía los dos pies rotos, al que tenía los pies paralizados, y... Aquí el texto está fragmentado, pero existe otra versión que dice, ella formó uno, nacido idiota. Enki miró a este, el nacido idiota, y decretó su destino. Lo nombró sirviente del rey. En cuarto lugar, creó uno que no podía retener la orina. Enki miró al que no podía retener la orina, y lo bañó en agua hechizada, y expulsó al demonio Namtar de su cuerpo. En quinto lugar, creó a una mujer que no podía dar a luz. Enki miró a la mujer que no podía dar a luz, y decretó su destino. La hizo pertenecer a la casa de la reina. En sexto lugar, creó uno sin pene ni vagina en el cuerpo. Enki miró al que no tenía ni pene ni vagina en su cuerpo, y le dio el nombre de Nibro Eunuco, y decretó como su destino permanecer ante el rey. Ninma tiró al suelo la arcilla que había tomado en sus manos, y se hizo un gran silencio. El gran señor Enki le dijo a Ninma, he decretado el destino de tus criaturas, y les he dado su pan de cada día. Ven, ahora crearé a alguien, y tú debes decretar el destino del recién nacido. Enki ideó una forma con cabeza, y boca en el medio, y le dijo a Ninma, vierte la esencia eyaculada en el útero de una mujer, y la mujer dará a luz el semen de su útero. Ninma estuvo a la espera del recién nacido, y la mujer dio a luz. Este era Umul. Su cabeza estaba aquejada, sus ojos estaban aquejados, su cuello estaba aquejado, apenas podía respirar, sus costillas temblaban, sus pulmones estaban aquejados, su corazón estaba aquejado, sus intestinos estaban aquejados. Con la mano y la cabeza colgando, no podía llevarse pan a la boca, su columna y cabeza estaban dislocadas. Las caderas débiles y los pies temblorosos, no podían llevarlo al campo. Enki lo diseñó de esta manera. Enki le dijo a Ninma, para tus criaturas he decretado un destino, les he dado el pan de cada día. Ahora deberías decretar un destino para mi criatura, dale también su pan de cada día. Ninma miró a Umul y se volvió hacia él. Se acercó a Umul y le hizo preguntas, pero él no podía hablar. Ella le ofreció pan para comer, pero él no podía tomarlo, no podía tumbarse, no podía tenerse de pie, no podía sentarse, no podía acostarse, no podía comer pan. Ninma respondió a Enki, el hombre que has formado no está ni vivo ni muerto, no puede mantenerse a sí mismo. Enki respondió a Ninma, decreté un destino para el primer hombre con las manos débiles, le di pan, decreté un destino, para el hombre que rechazó la luz, le di pan, decreté un destino para el hombre con los pies rotos y paralizados, le di pan, decreté un destino para el hombre que no podía retener la orina, le di pan, decreté un destino para la mujer que no podía dar a luz, le di pan, decreté el destino del que no tenía ni pene ni vagina en su cuerpo, le di pan. A partir de este punto faltan alrededor de 11 líneas con la primera parte de la respuesta de Ninma. Mira, no moras en el cielo, no moras en la tierra, no sales a mirar la tierra, donde no habitas, sino donde está edificada mi casa, tus palabras no se escuchan, donde no vives, pero donde se construye mi ciudad, yo misma soy silenciada. Mi ciudad está arruinada, mi casa está destruida, mi hijo ha sido llevado cautivo, soy una fugitiva que ha tenido que dejar el ekur, ni yo misma pude escapar de tu mano. Enki respondió a Ninma, ¿quién podría cambiar las palabras que salieron de tu boca? Quita a Humul de tu regazo. Ninma, que tu trabajo sea. Para mí lo que es imperfecto, ¿quién puede oponerse? El hombre a quien formé, déjalo rezar. Que hoy se me alabe, que se confirme tu sabiduría, que el Enkum y el Ninkum proclamen tu gloria. Ninma no podía rivalizar con el gran señor Enki. Padre Enki, su alabanza es dulce.